Hola, ¿qué tal banda? Yo soy Augusto, mucho gusto, bajista de la banda Fahrenheit Paradox y esto es... Lo más asqueroso en un concierto estaba tocando, estaba apoyando en los coros y un compañero mío se había echado unos tacos de carnitas, entonces estábamos muy cerquita, se aventó un eructo y al momento de agarrar aire para aventar el coro, me desayuné todo ese olorcito como a salsita mexicana con las carnitas, así sabroso Una de las divertidas, atrás del escenario me acuerdo que estábamos en el descanso y quería ir al baño y pues ándale que no le habían puesto el seguro y pues había una pareja dándose unos arrumacos Una de las más difíciles ha sido tocando es de... estábamos en una presentación en un evento para el 5 de mayo entonces dos compañeros del grupo se andaban poniendo de acuerdo de las canciones y que no, que esta no, que no, esta no me gusta, no pues a mí tampoco, toca esta, no, no entonces empezaron a tocar cada quien lo que se les daba su gana y el público lo empezó a notar entonces para aligerar la tensión pues me tuve que ir a bailar entre el público para aligerar la carga hasta que se les olvidara ese momento de tensión Sí, esa sí es vergonzosa porque estábamos en una fiesta, estábamos bailando bien a gusto en un evento así del festejando el mes patrio entonces saqué una persona mayor a bailar y estábamos echándole bien a gusto y en eso de las vueltitas como que la aventé con mucha enjundia se me va de la mano que se cae y se pega en la cabeza y se oyó bien duro y toda la banda se cayó y se quedó así de y pues bueno lo bueno es que se contentó bueno lo más pesado que yo he hecho para ir a trabajar pues fue levantarme pero pero ahí les va yo ya estaba eran como las 11 de la noche y pues me había echado unos anestésicos para dormir tranquilo entonces me hablaron unos compañeros oye trabajo ahorita a las 12 una serenata no gracias ya estoy dormido ándale vente total que me convencieron para levantarme para irme a trabajar el mejor concierto fue uno de Paquito de Riviera uno de jazz que me quedé sorprendido porque estaba muy cerca de los músicos y pues como estaban tocando al momento de improvisar yo me quedé así de muy muy buen concierto de hecho lo tengo grabado como si fuera ya ay 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 me acuerdo cuando me metí al slam me pusieron una tunda pues yo siempre he sido el más enano en todos lados entonces me no sé de dónde me llevaron los trancazos ya de repente volteé vi el puño de alguien y ahí voy como mami mami con uno de los compañeros de la otra banda le dije oye me acaban de descontar me dice ¿quién fue? y le dije fue aquel y ya pues estaba grandote y así medio chacaloso y nomás se metió y lo agarró gol una de las más divertidas tocando fue que estábamos en un concierto aquí en una en uno de los bares de Guadalajara entonces se me ocurre venirme Elena se acerca a Piero y en uno de esos que se me atoran las greñas en una de las clavijas o las llaves para afinar y ya cuando me pude despegar sentí el jalón y me volteé a ver a su guitarra y parecía estropajo lleno de pelos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!